¿Qué decía de Gita? Con tus ojos levantas a tu mano. Y sea de linda, y sea de ser mi soña, y sea de linda para mi paz. Es tu cariño, es tu niño que será, a la lluvia, no va a llegar, a la lluvia, no va a llegar.